¡Hola! Yo soy Meli y bienvenidas a un video más en Meli es Babe. ¡Chicos! Vamos a reaccionar ahora en compañía de mi amiga Laura a el video oficial de Drake de Fuego Lento que se acaba de estrenar y nos llama la atención porque obviamente nos gustó mucho esa canción y había yo reaccionado a la canción solamente y les dije que me gustó porque su onda ya es diferente y además recordemos que canta en español entonces es así como de super genial. Y por eso vamos a reaccionar a ver qué tal, porque vimos ahí cosas que no nos va a gustar supongo. Es que no sé, yo espero que salga una historia pero con el adelanto que nos puso en Instagram siento que no. Algo romántico hay. Que no va a haber nada romántico, aunque en Alessia tampoco es muy romántica, pero vamos a verlo entonces. Es que no es lo que creía, amor. Vaya, vaya. Son 15 segundos de puros toqueteos. No es lo que yo pensaba. No, es que ya no es lo que yo pensaba a la hora, lo siento. Es que ni sale... Bueno, vamos a ver. A ver, ahorita. Y si sale no quiero imaginarme cómo. ¿A qué es eso? ¿Segura que es YouTube? ¿Vale? Se lo van a bloquear. Sí, ¿no? Esos tatuajes se ven bien. No sé si concentrarme o no. Ya se nos fue, amigos. El celular no aguanto tanto. No puedo concentrarme en la canción. ¿Por qué se ponen esa ropa? Te dije. Yo ya sabía que sí iba a salir Kael. Desde que puso su foto con ella en Twitter y puso fuego lento, dije, creo que es obvio que va a salir en su video. Y sí salió. Pero yo pensé que nada más iba a ser ella. ¡Diablo, señorita! Sí. Acuérdense. Mira el mango. Así yo como el mango. Sí, tirando todo. Sí, así lo hago y todo. En vez de comerlo me ando agarrando, no sé por qué. Bueno, no, eso no más. Está rara. El video lo hizo Drake específicamente para hombres y aquí está bien visto, ¿no manches? ¿Y nosotras qué? ¿Y nosotras qué? Yo quiero que aparezca él. No creo que aparezca él. Esa es la Valentina, ¿no? Parece, no creo que la tomen. Sí, mira. Pero ve, se ve muy líquido. Bueno, así no es la salsa Valentina. Eso solo me causa baja autoestima, gracias. Pero a mí se me tocó el mango con chile. A mí no. Ya no será lo mismo ver el mango. Ya no va a ser, no. No manches, ¿qué onda con eso? Ya no va a ser lo mismo cuando escuche la canción definitivamente. Ya me voy a imaginar otras cosas que no debería. ¡Ah! Te veo. La canción tenía mucho potencial para que tuviera un video así más chido. Una historia bonita. Bueno, no bonita porque la canción, ¿qué? Pero ¿por qué? La canción por lo menos, ¿no? ¿Qué? ¿Esos eran chetos o qué es lo que se pasó por el cuerpo o esa? ¿Qué es eso? Es chuburno. Leche. Leche. ¡Qué clase de mensaje! ¡Ese bolivita! Y yo que pensaba dedicaré a esa canción. Para decir sí. No, por eso no. Qué intensa. Sigo sin saber si es YouTube o otras páginas que no mencionaré aquí, que no conozco. Que no he visto. Qué novedad. Guau. Qué interesante. Qué interesante. Tal vez sí le bloqueen el video, Nana. Este tipo de videos no los bloquean porque es de artista. Fue todo, ni salió él. Y Drake. Y sus músculos. Manchen, ¿qué pasa con Drake? Yo esperaba verlo, que sea ahí y ahí como... Mostrando su... Yo hasta me imaginé. Dije, a lo mejor seguro va a salir cantando y lo van a estar ahí toqueteando, como algo así, no sé. Sin playera, no sé. Yo lo imaginé así por su foto. Pero no, ni siquiera salió, ni se asomó tantito, nada. Ni su mano. Pero sí estuvo en las grabaciones, lo cual es raro. Entonces sí, definitivamente no era lo que imaginaba. Y no sé si decir si me gustó, ¿no? Porque... No, es muy raro. Pues es que... O sea, las tomas estaban buenas, o sea, me refiero a que sí era de calidad, pero... Las tomas estaban buenas. Pero... ¿por qué así nada más, no? O sea, sí sería raro yo estar viendo el video así. Me gustó. Lo veré un rato, ¿no? Pues... Pero bueno. Entonces no sé, ustedes comenten qué opinan si les gustó el video, lo esperaban también diferente o si les da igual y solo les gusta la canción y ya. Así que denle like y comenten su opinión, compartanlo también. Ojalá algún día Drake vea mi reacción. Y recuerden que mis redes sociales se los dejo al final del video y abajo en la cajita de descripción con el link por si quieren seguirme en alguna. Y pues ya nos vemos en el próximo video y a ver otras reacciones después. Así que bye. ¿Dónde está la cámara? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!